Del conjunto de Concordia va Tucker, poste bajo contra O'Bannon, se le da la tira para dos, doble, doble de Estudiantes. Y mal cerrado el partido por Estudiantes, que estuvo casi al frente la mayoría del juego. Sigue fallando de los 6'75 San Martín, ahora fue Bolívar, gran pase de resta para Tucker, doble de Estudiantes. 33 a 29, arriba de Estudiantes va Tucker para dos, por Tablero, doble. Tucker va el zurdo, descarga para Ferrer, deposita el balón en el canasto. 3 se le queda a la ofensiva de Estudiantes va el zurdo, Tucker para 3, triple, triple, triple de Estudiantes. Falta de Ferrer, la pierde el capitán de San Martín, 3 contra 1, doble, doble, doble de Tucker. Defiende Cafferata, 2 se le queda a la ofensiva de Estudiantes, gira contra Cafferata, doble, doble, doble de Tucker. Buyout la perú,ню. 7 se le queda a la de Ferrer, papier de Ferrer. 4 ve no, no.